No sigan haciendo filas, solo capen estos dos en ese maldito terreno El Dabo y el Hernández, el dúo perfecto, los clásicos del barrio, los que te quitan tu puesto Todo apuesto en este puesto, pues siempre son muy honestos, en cada barra, cada pista que conecto Cien chin, siéntese, ya empezó la clase y ando fresh, eso te suena libre, como una de Tinder Algo exquisito, como un chocolate quises, que dices no te entiendo ni una madre Empiezan a saltar todos cuando se juntan estos dos titanes, escucha como suena Explota tu vena cuando estos perros se manifiestan, ya empezó la fiesta Empiezan a mover ya toda la cabeza de arriba abajo Aquí no existe atajo, maldito escarabajo, hay que chicarle duro para que valga la pena todos los madrazos Tenemos la crema, también la jalea, fíjense muy bien con quien se rodea No conocen el juego, no tienen ni una puta idea Estos son mis oficios, la libreta es mi oficio Letras sin compromiso todo el día, no me quito de este maldito lugar Quiero llegar a sonar con los que siempre están conmigo Estos son mis oficios, la libreta es mi oficio Letras sin compromiso todo el día, no me quito de este maldito lugar Quiero llegar a sonar con los que siempre están conmigo Con los que siempre están conmigo Me la rifo todo el pinche turno completo Vengo de una calle bien pinche culera y sin pavimento Yo siempre jalo, yo siempre me la afleto Ya no ando con mi ex, tamá Ahora ando cotorreando con una caguama Venden caricias pero a mí me las regalan Hablan de calle pero por aquí ni andan Hablan de calle pero sus tenis, sus papis se los recalan De calle hablan, pero en uber andan Porque se culean si de noche andan Ay, ay, pobrecito Huele a mierda y ya se siente un culito Ay, ay, pendejito Creo que te voy a matar Nah, solo con el Diego me la vine a rifar La dupla perfecta, ya sabes que bien fresco como menta Yo, wow Un estilo callejero de banqueta Todo es cierto de lo que de acá se comenta Esto es mi servicio La libreta es mi oficio Letras sin compromiso Todo el día no me quito de este maldito lugar Quiero llegar a sonar con los que siempre están conmigo Esto es mi servicio La libreta es mi oficio Letras sin compromiso Todo el día no me quito de este maldito lugar Quiero llegar a sonar con los que siempre están conmigo Con los que siempre están conmigo Perros putos